El Instituto Superior de Formación Docente Número 18 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 Taco perdido. Esto es lo poco que quedó dentro de un saco negro, y que quedó dentro de toda esta parte, todos los negros. Yo lo imprimí sobre el papel de calca y lo puse sobre los otros sacos gigantes, color crema, amarillo, mezcado con blanco. Este es el cerebro que se ha portado en cualquier iluminó el suficientemente de la estampa. Esto que viene acá es porque, en el caso, no estaba parecido, tiene que hacer un suplemento del vino completo. Todos estos son maneras, menos el negros de vinóreo. Pero este es el amarillo más claro, es corto. Porque me interesaba ver la textura de la amarillo. Esto está mal. ¡Gracias! Se va con el cerebro, ¿qué es el suplemento del patio? Basedá en la rosa marina, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.